económicas en sus respectivos territorios. Si usted quiere algo distinto, dígalo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos a la pregunta del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor diputado, tiene la palabra. Ministra, o cumplen ustedes con sus socios o cumplen con la Constitución, o garantizan de una vez la libertad y la igualdad de todos los españoles o siguen cediendo ante el torre de la vía eslovena de los muertos, con tal de seguir un cuartito de hora más en la Moncloa. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra, tiene la palabra. El Gobierno garantiza la igualdad de todos y de todas las españolas en todos los lugares de su territorio, tal y como dice la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, que son bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, señora ministra. Señor Cantó, tiene la palabra. Ministra, blindando el cuponazo vasco con el Partido Popular no garantiza usted la igualdad de todos los españoles, provocando que en algunas regiones se tenga el doble de recursos por alumno que en otras no está trabajando por la igualdad de los españoles. Votando en contra de nuestra eliminación del requisito lingüístico, vota usted en contra de la libertad de los españoles para trabajar allá donde quieran. Y, por cierto, también evita que los españoles tengan los mejores servicios. Usted, ministra, dijo que la inmersión lingüística era como enviar a los niños a Inglaterra. Mire, hoy releía una entrevista de una señora que viene de pasar unos años en Inglaterra y que reconocía que ahora mismo sus hijos daban más horas de inglés a la semana, de español a la semana en Inglaterra, que ahora mismo en Ibiza. ¿Eso le parece normal? ¿Le parece normal la entrevista con la que nos hemos desayunado esta mañana en la que un profesor de Girona, que, por cierto, da clases de lengua española en catalán, supongo que a usted le parecerá bien, decía que los derechos lingüísticos de un chaval de Toledo en Girona son los mismos que los de un búlgaro? ¿Le parece normal? ¿Le parece normal que en la universidad catalana se persiga y se acose a los jóvenes de sociedad civil catalana? ¿Le parece normal que en Vitoria se le dé una paliza a un chaval por defender la unidad de España? Es decir, ¿por defender la Constitución? ¿Por qué siguen sin hacer nada contra el adoctrinamiento? ¿Por qué siguen permitiendo que los lazos amarillos ocupen los espacios públicos también en la educación? ¿Por qué siguen cediendo, ministra, la competencia de algo tan importante como la educación a la izquierda republicana de los golpistas, al tres persén de los golpistas o a los de compromiso, a los nacionalistas de compromiso en la comunidad valenciana? ¿Por qué cuando los padres se quejan ustedes les dicen que se aguanten o se vayan a la privada, que es la misma solución que propuso el Partido Popular? Mire, ministra, ustedes, la élite, puede llevar a sus hijos a Inglaterra y, como hacían Montilla o más, al disfrancés, al colegio alemán, pero los españoles de clase media trabajadora no pueden y no deben, porque la Constitución les garantiza que se use sin discriminación cualquiera de las lenguas cooficiales. Cumpla, deje de cumplir con torra, con los del tres persén y con compromiso y cumpla la Constitución. Cumpla con los españoles de una vez, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cantó. Señor Cantó, solo… Un momento, señora ministra. Señor Cantó, solo quiero recordarle lo mismo que hacía la señora presidenta esta mañana y se ha hecho en otras ocasiones, como constará en el diario de sesiones la palabra que usted ha pronunciado de golpista. Señora ministra, tiene la palabra. Yo agradezco, señor Cantó, su capacidad para la diversidad, porque ciertamente nada tiene que ver, todo lo que usted ha mencionado aquí, con cinco meses, seis meses de gobierno ya y la propuesta educativa que este gobierno ha puesto encima de la mesa. Absolutamente nada, señor Cantó, absolutamente nada. Es decir, nosotros condenamos la paliza a ese alumno de la universidad en la Facultad de Vitoria. La condenamos absolutamente. Y nosotros queremos que se enseñe el castellano y que se enseñen las lenguas cooficiales y una lengua extranjera. Y mire, con humildad, yo soy filóloga, conozco la lingüística. ¿Y sabe usted lo que es la inversión? Sencillamente es destacar y trasladar contenidos, contenidos de determinadas materias en la lengua que se quiere en ese momento trabajar. ¿Y sabe usted cuál es el efecto? Que se trasladan los contenidos sin ningún problema, de una lengua a otra. Y por eso, eso es la inversión. El problema de la inversión no es ningún otro. El problema es el de ustedes, que lo que ustedes están haciendo, sí, lo que ustedes están haciendo es un trasunto muy rápido entre la inmersión en catalán o la inmersión en euskera, el adoctrinamiento y, en este caso, el conflicto catalán. Y eso es una falacia que ustedes están extendiendo urbi et orbe. Y, por favor, yo le pido, por precisión científica y por rigor, que usted deslinde los temas. Y que cuando me quiera hablar de alumnos apaleados, porque eso sí lo he vivido yo, alumnos apaleados en las facultades del País Vasco, lo haga y tendrá la debida respuesta. Y que cuando me quiera hablar de inmersión, también lo haga, porque sabe usted que la inmersión es constitucional y es absolutamente legítima. Inmersión no es otra cosa sino enseñar contenidos a través de una lengua, la que se quiere trabajar en ese momento. Y la inmersión, perdone, estoy hablando yo ahora mismo, y la inmersión en España solo tiene que tener, para estar bien acomodada, una condición. Y es que haya también compensación en las demás lenguas del Estado. Esa es. Vale, pues cuando quiera hablamos de eso, ¿verdad? Pero no de todo a la vez. Muchas gracias.